Ella es muy buena chicas, si quiere descubrir nuestras mentiras y cuentas, no se detendrá hasta que lo haga Todos sabrán quienes somos, todos los ojos estarán sobre nosotros, ya no tendremos privacidad Los medios de comunicación estarán en esta puerta, los malos no seguirán en cada movimiento y cuando nuestros padres se enteren Vamos a estar en problemas O aún peor Soy demasiado don nadie para ser esa clase de alguien Tranquila, hemos hecho esto por años, nadie va a averiguar quiénes somos, ni siquiera Lois Lane Ah, sí lo harán Ya tengo el budín, ahora a probarlo ¿Tienes tiempo para unas preguntas sobre tu espectáculo de magia? Bueno, lo que estoy haciendo no es solo un espectáculo de magia Es una actuación que mezcla ingeniosamente adivinación, transfiguración y conjuros con algo de encantamiento para crear una experiencia única y surrealista Hermoso cabello, ¿se llama? ¿No estaba en la noche que dulce justicia fue destruida? Ah, estaba ahí con mis amigas, ya sabes las super amigas que tengo Mis amigas que son super, todas normales ¡Midosa! Ay, me siento mejor, hace casi una hora que no necesito esto Jess, tenías razón sobre Lois Hace que con las palabras y sus modestos encantos casi huelan los míos, que está sobre nosotras ¡Midosa!